Hace unos días se cambió el nombre de la Plaza de la Noche Triste, allá por el rumbo de Tacuba, por el nombre de Plaza de la Victoria. Ahí está el legendario Huehuete, donde supuestamente Hernán Cortés lloró su derrota. Lo cierto es que el Huehuete sí era muy, muy viejo. Tristemente fue quemado por unos vándalos hace algunos años, sin embargo tiene un valor simbólico. Pero el hecho sí que es histórico. Hay que recordar que Hernán Cortés, en 1520, se encontraba sitiado en el Palacio de Tlaxayacate, que queda más o menos donde hoy queda el Monte de Pirat, a unos metros de la Catedral Metropolitana. Los mexicas, furiosos tras la matanza del Templo Mayor, habían puesto sitio a los españoles. Finalmente, una noche de junio de 1520, Hernán Cortés decide huir, llevando consigo el tesoro que habían saqueado, el tesoro de los tlacuanis, que estaba escondido ahí en el Palacio de Axayaca. Para ello, huyeron por la calle, por la calzada México-Tlacopan, que hoy es la calzada México-Tacuba, que precisamente va desde Monte de Piedad hasta llegar al pueblo, en aquel momento, a las orillas del lago de Tacuba. Pero una anciana mexica dio aviso y entonces los guerreros mexicas comenzaron a perseguir por la calzada a los españoles que huían. Pero no solo eso, sino que además un sinnúmero de canoas rodeó por ambos lados de la calzada que cruzaba el lago a los españoles que fueron diezmados. Muchos de ellos murieron y buena parte del oro que cargaban se hundió para siempre en el lago, aunque hace algunos años se descubrió un tejo de oro que había sido fundido y que era parte del botín de los españoles. Hasta aquí la historia. Sin embargo, el historiador Pedro Salmerón, en un libro bien interesante que se llama El sitio de Tenochtitlán, publicado recientemente por el Fondo de Cultura Económica, cuestiona esta interpretación de la historia. El hecho sucedió, pero lo que Salmerón ha hecho notar es que esa batalla no puede ser interpretada ni como noche triste ni como noche de la victoria. Y el motivo es este. Resulta que los mexicas no derrotaron única y exclusivamente a los españoles esa noche, sino que derrotaron también a los españoles que venían acompañados de aliados tlaxcaltecas. Y es que la llamada Conquista de México, Salmerón cuestiona el término Conquista de México, requiere muchos matices, porque no es que los españoles hayan conquistado México. La guerra cruenta e injusta fue un enfrentamiento entre mexicas y españoles, pero los españoles tenían otros aliados. Pueblos, por ejemplo, de Texcoco o sobre todo los tlaxcaltecas. Es decir, México, nuestro país, no se puede identificar con México, Tenochtitlán. También los texcocanos, también los tlaxcaltecas, son parte de nuestro país, son también parte de México. Muy interesante esta reflexión. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Héctor Sagal, mi Twitter es arroba hsagal, sagal con z, y recuerden, Sapere Aude, atrévete a saber.